¡Baila volumen a tu radio, brother! ¡Ah, ya entendí, ya! ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Brother, vaya buscando su trago! ¡Vaya buscando su... ¿Cómo es que es el trago de ese tiempo? Vodka con... Vodka con jugo naranja ¡Yupi, pati, yupi, pati! ¡Luli, ron y guanaga! ¡Upe! Guata, huinegui, guanaga Guata, huinegui, guanaga Guata, huinegui, guanaga Guata, huinegui, guanaga Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Ey! Guata, huinegui, guanaga ¡Yupi, pati, yupi, pati! ¡Yupi, pati, yupi, guanaga! ¡Yupi, guanaga! ¡Ey! Guata, huinegui, guanaga ¡Yupi, guanaga! ¡Vamos a tirarle de esto! ¡Sí, señor! ¡Saga la tuya y llévala para el centro de la pista, ¿sabe? Guata, huinegui, guanaga ¡Ey, está bueno! ¡Eso para ti! ¡De cienpón, loco! La canción que me gusta más, hermano Mira, cuando Cuando salen Las ideas salen así de repente Nadie que preparado No, 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 no Así de repente ¡Eso, tú estás a una fiesta, compa! No es necesario que vivas de esta época, hermanito Pa' que sepa Pa' que tú la disfrutes Ahorita mismo imagínate que está con una piña colada Mi gran cochuchurro En la orilla de la playa Mi gran cochuchurro Viendo unos enormes glúteos ¿Qué lo diste? Me bates Ya que me lo diste No me lo arrebates Mi gran cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Hoy siento las cosas Como la primera vez Que yo te vi Yo te dije Mamacita No te vayas Quédate junto a mí Mi gran cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Tú eres mi amor Tú eres mi corazón Ya que me lo diste Que vales Ya que me lo diste No me lo arrebates Mi gran cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Ya que me lo diste No me lo arrebates Ya que me lo diste No me lo arrebates Vamos a esperar a la parte De la mezcla pues Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Mi cochuchurro Me compraba regalos Y me pagaba con palos Siempre la complacía Pero a mí no me quería Ella me desgraciaba Ni me acuerde, me maltrataba Me dejaba plantado Y con otro se marchaba Auxilio, socorro Alguien ayúdeme, por favor Porque no soporto No la quiero conquistar Y se pone a vacilar Un consejo, un consejo Un consejo que no vaya La pastilla del amor Y ella dice que desvaya La pastilla, la pastilla La pastilla del amor Menta, menta, menta Tu amor es de menta Menta, menta, menta Tu beso me tienta Menta, menta, menta Tu amor es de menta Menta, menta, menta Tu beso me tienta Y una parte de la vaina Y dice así Poquita de hielo Corazón de verano Ey, yo les anuncio Usted tiene que estar pendiente A la cuenta A mi cuenta Con lo que yo voy a poner Los domingos Toda se confunde Esa boca de hielo Una pastilla de menta Y me eleva hasta el cielo Porque tu menta me alienta Te me alienta Que me hacen amor Es más pretty Cuando tú no tienes Cuando tú no tienes algo Pero la moda es que Cuando las vainas fluyen Que las vainas fluyan Regiminal Un consejo A uno que se siente y medio Un consejo Pero vaya Guaparrurra Ya ves el amor Y ella aquí se te desmaya Y la pastilla La pastilla Oye lo que tiene en la boca Es de onda Menta Tu amor es de menta Menta, menta, menta Tu beso me tienta Menta, menta, menta Tu amor es de menta ¡Oye lo que viene! ¡Venga! ¡Venga la vida! ¿Tú te imaginas? ¿Y ustedes qué? Esos paseos de Diablo Rojo Y yo me estoy imaginando También los carnavales Me acabo de acordar Una canción carnavalística ¡Espérate, espérate! Ella quiere el Santi ¡Espérate, espérate! Y no la deja aquí Su amor no es felicidad Quiere ir a bailar ¡Vamos! Sí, sí La muchachita baila y gusta siempre Sí, sí, sí Métale, métele, métele, loco Sí, sí, sí La muchachita baila y gusta siempre Sí, sí, sí La muchachita baila y gusta siempre Por culpa de él se fue Y ahora quiere volver ¡Woo! ¡Banda! Ella es todo lo que la están viviendo Recordando y así vamos variando Vamos a poner Un par de socas Un par de haitianitos Tengo tiempo que no pongo haitiano La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver ¡Wepa! Y si ella quiere, quiere ya volver ¡Oye lo que viene, bro! La muchachita quiere ya volver Quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver Quiere ir a bailar Y si ella quiere, quiere ya volver ¡Sacúdelo! Y si ella quiere, quiere ya volver Oye lo que viene La muchachita quiere ya volver ¡Oye lo que viene, bro! Y si ella quiere, quiere ya volver Oye lo que viene La muchachita quiere ya volver ¡Hoo! Adelante Llegó la tri Oye esta vaina, loco Adelante Llegó la tri Con la rumba Barranquillera ¡Ahí! ¡Marmal! ¡Ja, ja, ja! ¡Rumba! Por mi madre, se lo juro Yo no pensaba que yo iba a poner esta vaina ¡Ay, yellow! Cuco Baloy, allá la Bérfil ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de tu ramba La vida Vamos a enloquecer a la mamá Es lo que tiene El carnaval de tu ramba Vamos a enloquecer a la hija Vamos a enloquecer a la mamá Cuando llega el carnaval Se oyen a los pelados Las peladas gritando ¿Qué es lo que tiene? El carnaval de tu ramba Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es lo que tiene El carnaval de tu ramba Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Pasa la reina de reina Siempre escuchando la misma vaina Hay que dar un aire a la gente Es lo que tiene El carnaval de... Tanto enloquece a su trago Y no jodas Por aquí está mi hermano El DJ Canalete Vamos preparando el próximo live day En la esquina de Guao Ay, Joselito Ay, Joselito Ay, Joselito Soy marido Pero queda tú para reemplazar Dame para comer El miento Compa, mira Tanto enloquece a la hija Voy a dejar correr esta canción Hasta la parte donde dicen Lo pintan de blanco Ojalá que el copyright No me agarre, loco Ojalá que no Ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale, dale Eso, 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 eso Y que viva la buena música, brother Aquí está tu papa en bikini Lo que tiene El carnaval de tu papa Lo enloquece a la hija Wow, noventa y siete y medio Lo que tiene Estamos huyéndole al copyright Tanto enloquece a la hija Tanto enloquece a la hija Otra man al carnaval Dispuesto a poner la mano Y las pobres aporritas Pasan la noche y gritan Quítame la mano Quítame la mano Quítame la mano Disfruten su tanda, loco, disfrútenla Nosotros los días vamos a poner lo mismo Disfruten lo suyo Chacil, güey, vean Para la parte pretty de la canción Brother, muchos de ustedes Los que están en ese live nacieron Gracias a esta música Porque papá y mamá Estaban parqueando duro Y ve Viene el asunto Viene el asunto Después del carnaval Ahí está la vaina La gente de Mequejo Se vive en quejando U A U A U A Llama a tu papá y llama a tu mamá Y ponle el live Ponlo ahí en el live Así es, viejo De verdad que en esos tiempos tú Y te va a decir frente a o si es así, hijo 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 ¿Quién es la vaina? Y en barrio abajo Lo bailan bajito Ahí está Y si no te abajan Te empujan Te agarran Te empujan Te jalan Te empujan Te jalan Te empujan Te jalan Te jalan De porquería Faltando, faltando ronda Primera vez que dejo correr tanto una canción Porque esta canción está prítica Y en rebolo Después que muere Joselito Lo meten en un cajón Lo meten Lo sacan Lo meten Lo sacan Lo meten Lo sacan Lo Lo sacan 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 Y cuando de repente en un clásico Del Real Madrid con el Barça Viene el Madrid Por el sector de la izquierda Marcelo mete el centro Viene Benzema Es de la nieve Por todo el centro y dice Te pintan de blanco 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 Sin cabrearse Sin cabrearse Esa chica no me puede vacilar, mucha experiencia para ti mami, como mueve esa cintura eh, la arambes, me vacila, me vacila, esa chica me vacila, me vacila, esa chica me vacila, esa chica me vacila, esa chica no me puede vacilar, esa chica no me puede vacilar, esa chica no me puede vacilar, como me mire esa mujer, como me aprieta esa mujer, le pregunte yo por su nombre, porque estamos cansados de escuchar lo mismo, como mujer, cantamos el coro, esa chica me vacila, aquella chica me vacila, y como dice el coro, me gusta el coro, me gusta como baila soca, pero esa chica me vacila, oye, que tiempón loco, yo se los dije, ustedes tienen que seguir mi cuenta, yo les voy a anunciar lo que les voy a poner, y eso es lo que va, bro, disfruten su música, es lo que quieren hacer, disfruten lo que pueda, no vaya a ser que regresemos a la normalidad, a volver a escuchar la misma vaina, en las discotecas. Country, pop, season, looking for fun, tiny whiny, went way so long, now she barf home, whaling down the tongue, I come to run, I come to jump, I come to, I want to rumba, comes to the soca, whiny 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 wh No todas las mezclas se animan Si, si, a lo No problema, a lo Si, si, a lo No problema, a lo Elvita Con la mano arriba, 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 arriba La, 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 la ¿Cómo la están pasando, brother? Aquí estamos otra vez Listo para bailar Estamos cantando, estamos bailando Estos merengue, merengue, soca Ey, si me faltó alguno Otro, eso no importa Esto es lo que está sucediendo en el acto En el momento Quiero mandar un abrazo a mi gente de Pacora Miente Chepo Miente Miente el área de la carretera transímica hacia Colón Con esta música, ¿sabes? Qué experiencia Lo mío Oye, esta vaina, oye, esta vaina ¡Qué tiempón, loco! Ojalá yo pueda subir este mix, esta tanda en YouTube Ojalá Vamos a intentarlo ¡Hasta, hasta, 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 hasta... ¡Vaya Surrubia! Quiero mandar un abrazo Mi respeto A tres discos de gas móviles El monstruo estampa musical Vibración musical Y Big Power, Cris Criminal Mami Este domingo se titula Tropical Party Tomé, Marado ¡Salo, miedes de Bucos! Tomé, Marado Le Big Jé la se wouca sotí Le Big Jé la se wouca sotí Le Big Jé la se wouca sotí Mamalado Tomé, Marado Mamalado Voye Que dimina Pas monje, pas monje que to alis Et ti es un bon loco Pas monje, pas monje que to alis Pas monje, pas monje que to alis T'es parfait pour cet ambo en attestif Yo me estoy imaginando en la playa, loco, allá en Bocas O en Colón, hermano, en la Guaira, allá en la Grande Sweet, loco Sweet, loco Vívela, papá Rurro, vívela, loco Sweet, loco Sweet, loco Sweet, loco Sweet, loco Sweet, loco Street, que yo no soy usted Yo estoy que me erizo solito, hermano, y verá, la música Esto es lo más hermoso que Dios nos ha regalado, hermano La música es un sinfín de colores. No es lo que dicen, ni que no, que quita esa vaina. A ti no te gusta. A los demás sí les gusta. No jodas, váyase, váyase. ¿No les gusta, váyase? Váyase. Usted no está pagando nada, vaya por allá. Váyase. Usted no está pagando nada, vaya por allá. Voy a poner una canción. Voy a mezclar una canción con esta. Que me ericé el día que le escuché esta mezcla. A un niño de 11 años. Y yo me preguntaba, este niño tiene 11 años, ¿cómo él sabe que en esos tiempos estas dos canciones iban agarradas en la mano mezcladita? Alguien le dijo a este niño. Fini, 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 la chana. Fini, fini. ¡Falo a mi sobrino el DJ Ibrahim! ¡Fini, fini! Fini, fini, la chana. Fini, fini. ¡Fuerte la gente! 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 ¡Ey, no todo es pleno, brother! No todo es pleno. Yo estoy hablando claro. Atención mis amigos, tened rápidamente, vayan entrando y salgan las suyas, llévalas para el centro, ¿sabes? Añalas, ven! ¡Fuck it! ¡No, loco! ¡Pulab esta canción! ¡Pulab, loco! ¡Pulab, loco! ¡Ey! ¿Cómo usted la da? Mira, yo no sé, yo no veo, yo no veo lo que ustedes escriben. A lo mejor hay gente destruyéndome ahí, diciendo que este pelado no sirve. No me importa, pero tienen que haber por lo menos cinco personas. Cinco, yo soy feliz que con cinco personas estén viviendo esta vaina, bro. ¡Pulab, loco! ¡No, loco! O Madjona, o Madjona O Madjona, auño a lazo O uno te sabores a ki tu mis O Madjona, Madjona que amo t'ons Le un a ve un sabi en pico O Madjona, O Madjona oye lo que viene oye lo que viene estamos en este momento en una tropical party el sonido se puso feo creo que eso es lo que leía escucha un momentito hermanito ahí por favor a ver como estamos en sonido loco a present parler oye lo que viene paparrurri los algodones de Jim Carrizo cae ahí que tiempón loco te estoy diciendo mira esta música de las costas música tropical así bien tú sabes sublas de esa égan mi como ya sublas de esa égan mi como su como que Supla, César, Médica, Manuni Supla, César, Médica, Manuni Omalat, Omalat Omalat, Omalat Omalat Supla, César, Médica, Manuni Supla, César, Médica, Manuni Brother Hey Frank, mira voy a poner otra de esas canciones que no me imaginaba que iba a poner más nunca Escuchen lo que viene brother Escuchen Escuchen lo que viene escuchen lo que viene Escuchen lo que viene Yo no sé cuántos años tienen ustedes Yo no estaba en esos tiempos Pero yo crecí escuchando esta vaina, compa Yo les dije que le iba a poner de todo, loco Oye esta vaina Ratonería Yo les dije que le iba a poner de todo Desde acá estoy viendo un hipertino Qué locura Mira yo les voy a decir esto no es para Ye Ye Esto no es para Ye Ye Después yo le hago otro live de Ye Ye De rock y vaina de así, de pop y rock y vaina así Yo le hago después Viva la vaina, viva la vaina Viva la vaina Yo debería parar de estar en la llave No llevaría a parar de estar en la llave Viva la vaina No llevan a sentir en la llave Viva la vaina Viva la vaina Viva la vaina Viva la vaina Y eso pasó de moda, así que pelo pelo. Y eso pasó de moda. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye lo que viene, papá Rurri! ¡Oye lo que viene! ¡Venga, nada! ¡Oh, oh, oh! ¡Pelo, pelo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pelo, pelo, 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 pelo! ¡Oh, oh, oh! Ya, hermanito, mira. Yo me siento como cuando... Las primeras veces que yo toqué en estamba musical, que yo escuchaba estas vainas. Saludos a mi hermano, el DJ Cholo Cabezón, de estamba musical. ¡Ey! Judy K, esta vaina es plena, loco. Yo estaba... Espérate, espérate, espérate. Yo estaba contento de lo que yo estaba escuchando. Y yo dije, divina... Yo voy a ser DJ. Yo me voy a quedar con esta vaina. Aunque pase páramo como estoy pasando ahorita. Yo voy a ser DJ, oye. En esos tiempos no había VPN. En esos tiempos había oído. Y dale que él no se manda. ¡Oye lo que viene! ¡Oye lo que viene! Pa' bolsa, pa' puto, me sigo. ¡Sí o no! Pa' bolsa, pa' puto. ¡Vamos con la ronda del Tieno ahora! ¡Eh! ¡Esta vaina era... Esto y esto. Pa' palé, nunca se amane. ¡Vamos pa' encima! Pa' palé, pa' palé, nunca se amane. Pa' palé, pa' palé, nunca se amane. Pa' palé, pa' palé, nunca se amane. Pa' palé, nunca se amane. ¡Oye esta vaina! ¡No sé! ¡En el último puerto del Diablo Roo! ¡Venga, venga, venga, venga! Pa' palé, nunca se amane. ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oye! ¡Venga, venga! que tiempo es que mira el puro plaga en el área puro plaga dale volumen a tu radio porque hoy esto es lo que estamos tirando live ¡Ale volumen mamá Rurro! ¡Qué tiempón loco! ¡Ale volumen a tu radio! 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 ¿Cómo se baila el piano de arriba para abajo como que la... ¡Balance, balance sin nublé danse! 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 Y si te sabes el coro lo cantas, dale sin miedo viejón, cántalo. Y como dice, no juegues con él, porque se puede quebrar. No es solo el peor, no es solo el peor, no es solo el peor. Pumalea en Haití, no es solo el peor. ¡Mentira! Estabas en esos tiempos, eran malianterías. Escucha de una, de una. No me no puedo dejar de taparte. ¡Y el bonito que dice así! ¡Quito Mar! ¡Quito Mar! ¡Atracción! ¡Hasta el piso a su rumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ustedes, hermanos, vivan, Lalo! ¡Usted, hermanos, vivan, Lalo! ¡Por ahí mismo, La Calle! ¡Por ahí mismo! ¡Por ahí mismo! ¡Bien vieja, Frank! ¡Ella está, Iná! ¡Bien vieja, Frank! ¡Hey! 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 ¡Soon by Zoom! ¡Big Zoom! ¡El Vito! ¡Qué tiempón! ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Paseo para el domingo! ¡Paseo! 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 25 años le gusta esta música porque crecieron escuchando a sus papás poniendo esta música y por eso hay gente que le gusta al haitiano, gente joven, jovencita yo quiero que me levantes una mano creo que estamos terminando ya, todavía no levántame una mano si bueno si seguimos esta vaina o paramos, que hacemos con esta vaina seguimos o que una manito así, una manito una manita, una manito una manito, una manito canalero ¡Suscríbete al canal! 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 yo casi yo casi no pongo mucho haitiano ahora en estos últimos años no he puesto mucho haitiano hoy quisimos hacer los especiales sweet 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 pa' lo que le gusta su tanda de haitiano beceba y pa' hey no frappe dans qui ne tande chai malo pour nous poter si j'apsoca te besa mes amis se pire no frappe dans qui ne tande chai malo pour nous poter si j'apsoca te besa mes amis il y plus il y plus si mérito si mérito sir si mérito que hoy iba a poner esto y esto es lo que estoy poniendo di que ya voy a tirar un par de plenas ¿les parece? no, no, no esto es lo de hoy el otro domingo les prometo que venimos con los cuentos de la plena hey, tú sabes qué hey, what a sexy lady Lucy, you're the girl for me hey, what a lovely lady Lucy, you really drive me crazy one time Lucy, you say Ito, man All right Aye Adieu, por la voz Hey, hey Hey, hey Hey, hey Uh-huh Hey, yeah Hey, hey Hey, hey Hey, hey Lolita 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 Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Lolita ¡Va a lo pegue, que papón, que papón! ¡Dónde está el corazón! ¡Va a la serrita! ¡Ela misa, Ewa! 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 ¡Va a la serrita! ¡Va a la serrita! ¡Viva a la serrita! Maneveo, maneveo, maneveo Tú de tu favor, yo me pentea Pou bomonez-vous pour caresser Pou bomonez-vous pour faire l'amour Pour faire l'amour, pour faire l'amour Pour pa'lcaresser, pour pa'lcaresser Maneveo, maneveo, maneveo Tú de tu favor, yo me pentea Brother, mira Otra cosa que quería decirle también, brother Antes de terminar Me están pidiendo la segunda parte De Típico Mix también El otro domingo Venimos con la tanda Cuentos de la plena Y va a ser Panamá, Jamaica Jamaica, Panamá Eso va a ser el otro domingo El live no se acaba, espérate No se acaba Sacro fe Garofamo, Garofamo Garofamo, Garofamo Garofamo, Garofamo Garofamo, Garofamo Esas canciones que tú ni te esperas El DJ está tirando la tanda Y tú no te la esperas Y de repente el DJ te dice ¿Cuándo quieres más de Messi? La mano arriba La mano arriba Y de repente el DJ está tirando la tanda Una maliantería Está llena de aquí, el patio del patio este es el momento donde todo el mundo empieza a sacar sus banderas saca tu bandera saca tu bandera quiero ver toda esa bandera toda esa bandera llena el teléfono de bandera así mismo así mismo es lo que llena el teléfono de bandera esto es Juan 97 y media y tu papá en bikini el día Marquito yo soy panameño hasta la muerte tú eres panameño pon tu bandera ahí luchy o mary o chile o luli o yuli baby what's your name what's your name y que viva mi panama viste que viva mi país le voy a dar reposte a todos después que terminamos el live todo lo que usted me mande me pareció una bandera del salvador ahí tengo un amigo que es salvadoreño chacha eres tú es bonito se ve es verdad que bonito se ve cuando ponemos nuestra bandera hermanito otra cosa y si hay algún extranjero en el live que ponga su bandera también bien recibido mi gente quiero mandarle un abrazo a todos los que siempre están ahí con nosotros los que siempre están con el DJ Marquito un abrazo mi gente siempre buscamos llevarle algo no diferente sino variar las cosas variarle la música variarle el flow no creer ganar gracia ni nada de eso es divertirlos que usted la pase bien escuchando buena musiquilla recordando su tiempo disfrutando paparruno y que viva Panamá ¡Gracias! 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 Un abrazo, mi gente. Un abrazo.